Anteriormente en Quantum Break Research Project Well, reading between the lines, Paul was under a lot of pressure He needed a friend I wanted to help him any way I could Son of a bitch Jack Joyce In the flesh The esteemed Mr. Paul Serene I'm shaking money bags Shut up and bring it in Welcome home Six years Minutes to the past Remember this moment Paul What? How? It's fine It's okay Stay What are you doing? Oh no Jack Will? You have to help me with this We have to shut this thing down now No, 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 stop him Shut up, hold on He could damage the core Hold on, hold on We can't shut it down, Paul's still in there Will, shut up, shut up Look at me Put the gun down and we can talk Okay? No, there's no time You're not thinking straight Put the gun down Jesus Christ Jesus Christ Time is going to end Time is going to end Jack You have to trust me Or what? No, 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 no. No. Buenas amigos de YouTube, bienvenidos al segundo capítulo de Quantum Break. Aquí tenemos a nuestro personaje, Jack Joyce, con poderes. Y como sabéis, Paul Serin, o sea, el amigo que había invitado a Jack, es actualmente el enemigo. Bueno, cojo la pipa. Vale, voy a salir de aquí. Por patas. Joder, huevo. Ahora qué? Ahí vienen. Buena idea, vamos por ahí. No creo que sea el mejor momento de ponerse a hablar. Sí, una arma. El simbol universal para que se acuera y escucha. La lógica sonora es nuestra... ¡Shh! No, no. Estamos en el lado de este lado. ¿Estamos seguros de que no tenía backup en el labo? Podemos volver y intentarlo tomar el elevador de la superficie. No tiene sentido. ¿Cómo...? ¿Por qué aún estás aquí? Esa es la preocupación de tu mayor ahora mismo. Backup está en el lugar para limpiarlo. ¿Por qué. Pal daba a mí para limpiarle tu para limpiarle el caos. ¿Qué es lo que se hace? Leclar que se acuerda, fuera desde el участario. Se te hagan. ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Sigue! ¿Qué hay? Te involucrado es la última cosa que quería Yo... Me siento... ¡Cierto! Bueno venga, mueve eso, mueves... La escalera, joder tío No puedes haberla aguantado un poco Decimos que te salgo la vida Vamos a seguirlo Que aquí seguro que pronto tenemos movida No, esto lo abro yo Ahí está ¡Ojito! ¡Uf! ¡Qué mal! Espera que le coja un poquito la sensibilidad al... Al... Al stick ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me asomate un poquito más Era por este de aquí de la derecha Vale, está preparado ya Eso me falta uno, me parece Aquí Vale Vale Y tres Limpio ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que sí Jack... Eso fue... Lo sé Esto es muy fuera de la mano He usado la arma antes He estado en un par de lugares difíciles He estado en un par de lugares difíciles Tienen más Un revister este aquí en medio Va, que no se levanta No sé si dentro del ascensor también hay alguno Nosotros fuera Nosotros fuera Venga ¿Y ahora? Vale Subamos Venga Will, muévete, hombre Mejor el subfusil, la verdad A ver... No tiene nada Venga, sube El monarco podría estar esperando eso Tenemos que, Jack Es importante Para cerrar la fractura Necesito... Necesito... Necesito llegar a mi auto Ok, solo... Me cambie a través de esto, Will Ok, el tiempo se rompió Bien ¿Y ahora estás diciendo que podíamos cerrarlo? En teoría He construido algo así Hace unos años Hace una teoría La teoría, luego la práctica Muy diferente Ha pasado Ok ¿Qué ha pasado? Tal vez la puerta aún está abriendo Déjame probar ¿Esto no se abre? Vale, te voy a apretar ahí Venga... ¡Hostias! Este me quiere proteger a mí, ¿así? Venga, descongélate, hombre Vale... Voy a llenar las arpas Eso es... Vale... No hace falta apretar nada Tal cual me acerco Tal cual se la quito Está cogiendo a todo el mundo, ¿eh? Que había en esa zona Está cogiendo a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a comprar nuestro filme Descongelarla No... no pasa nada Recogiendo armas... ¿Y ahora qué? Will Es eso que me trajo, ¿no? ¿El taxista? Ahí está... Vale... Manaula... ¿ reach, tú? ¿Tienes que traje la caja? ¿No? ¿De qué haces? ¿Le pido los de la caja? ¿Dónde? ¿Pero qué haces eso? Vale, gracias. Sí, lo tendré, no te preocupes. Venga, vamos. A poner el listoso coche y a salir de aquí. A ver si tengo la oportunidad. A ver, aquí va a haber movida. Si se ahoga la pistola ya en la mano. A ver. Ahí hay uno. Vale, se ha caído. Bueno, que ahora saben dónde estoy todos. Se le ha faltado poco. Ahora ya está listo. Y a ver cuántos vienen ahora. Venga, hostia. Está a punto de matarme este. Vale, ¿dónde está tu coche, Will? Vamos a ello. Cogemos todo lo que podamos. ¿Dónde está el coche de este? Ah, vale, es aquel. Veo un eco de lo pasado. Will, llegando a la universidad. Cogemos, vamos al coche. Que... De hecho, salgo. Cogemos. Más, ¿no? Venga Vamos descubriendo los poderes poco a poco Vamos a este Venga, vamos Otro menos Joder, con las sirenas Eh, aquí tengo uno Vale Está intentando rodear No hay ni una, eh Eh Este cara que viene aquí ¿Dónde estás? Ahí Bueno Son duros Algunos Venga, calla, hombre Venga Limpio No hay nada ahí Vamos a entrar No hay nada ¿Dónde está él? ¿Dónde está mi abuela? Ellos están llevando a la biblioteca. Podrías que aún no puedas encontrarlos. ¿Por qué te ayudas a mi? ¿Tienes con ellos? Es más complicado, entonces. Mira, no sé si puedes hacerlo, pero debes ir a la hora. ¿Eso es la primera vez que ves a Beth Wilder? Sí. Pero definitivamente no la primera vez que ves a mí. ¿Wil? ¿Wil? ¿Por qué? Gracias por ver el video.